Bueno, si nos deja, vamos a hacerle la cabeza. ¿Verdad que sí, Luna? Ahora ha llegado el momento. Venga, vamos a dejarte guapa. ¿Sí? Vamos. Lo primero que vamos a hacer es marcarle el stop con la cuchilla 1,5. Con mucho cuidado. Ella está acostumbrada, ¿eh? Sobre todo, tiene que estar el perro acostumbrado. Esto ya se lo he hecho yo varias veces. Es una manera de hacerlo muy rápido, pero tienes que tener mucho control de la máquina y del perro, ¿eh? Tienes que conocerla. ¿Vale? Entonces, todos los pelitos de alrededor del ojo también se los vamos a rasurar. Esto lo que va a conseguir es que aumente su expresión. Que quede una expresión más definida y más bonita. ¡Gracias! ¡Gracias!